Muy buenas chicos, yo soy JobJopo y en esta ocasión les traigo esta versión de X-Shaman que se ha estado utilizando mucho en Ranked La diferencia es que utilizan mucho al Totem Anclado para bufear los esbirros de costo 1 que entre ellos pues podemos tener las pirañas para meterlas, tenemos a la compañía de Radiante que aparte de que se puede bufear al momento de convocarse, nos da 2 de salud a un esbirro al error que cuenta como todos los tipos, incluso Totem, entonces se puede bufear por nuestras otras cartas de Totem Tenemos al guía de excursiones que cuando le invoca, aparte podemos utilizar el poder de héroe y podemos bufear dos cosas a la vez Si tenemos el Totem Anclado, metemos la guía, se va a invocar el guía y aparte el Totem que se invoque Entonces es un deck bastante bueno, lo demás la sinergia ya la conocen En este caso yo meto el Maestro de Acero porque me ha dado pues algunas alternativas para lidiar con algunos decks Pero pues ahí es cuestión de gustos si ustedes quieren meterlo o no Vamos a ir por unas partidas para que lo vean en acción, ya he subido una versión del mismo Nada más que esta es la versión que se está utilizando actualmente Vamos a por ello chicos Y me acaba de tocar contra un Caballero de la Muerte El Chincel me lo voy a quedar, probablemente me quede también la Amalgama Para poder tarjetear al Totem que se invoque y así poder obtener algún Totem bueno Como ya sea el que bufea los esbirros o el que bufea los Totems en general Entonces vamos a ver que puedo hacer con ello De momento turno 1 no tengo nada Turno 2 puedo tirar poder de héroe o puedo meter el arma Ya que no me está proponiendo nada en mesa, yo creo que voy a tirar Totem nada más Totem, cae ese Totem Puedo invocar ahorita este No tiene nada tampoco como para molestarme ahorita Podría tradearlo de hecho A ver Lo voy a tradear Porque puedo Si no puedo tirar el Chincel y poder de héroe o Chincel y Totem Estéreo Casi puedo meter también al provocar en campo De hecho podría meterlo, si meto esto puedo meterlo Esto, esto, tiro por de héroe y tiro esto Ahí ya no me conviene tanto Voy a meter esto en este turno Hechizo o esbirro, yo creo que hechizo Lo voy a jugar un poquito porque igual puede tener algún esbirro bueno Pero el tiempo que dé esta carta va a ser muy bueno Porque está obligado a meter un esbirro costo bajo Por el caso de que lo voy a negar O tirar una magia y Wow O eso justamente Que pase algo por el estilo Que pueda lidiar contra él Aquí no tiene mucho que hacer Aquí supongo que va a hacer que pegue nada más Voy a pegar la cara de hecho Para meter este gratis y para traer aquí así que vamos a ir así Ahora tengo daño en mesa Tengo 5, 6, 8 8 Y recordemos que con el bloodlust podemos tener lethal Así que hay que considerar eso Ahorita tengo 4 esbirros en campo Son 12 de daño Obviamente no me va a dejar Al esbirro en mesa No le conviene Me puede traer el 1-1 Que yo creo que es lo que va a hacer Estaba bofeando Ocupo Ocupo robar cartas O meter algo Algo ahorita Si saliera la legendaria Este murloc Es muy buena contra ese deck Aparte de que En turno 8 es cuando me puede barrer mesa fácil Mientras tanto En turnos posteriores El hecho de que Se pueden bufear todos los esbirros Con Con el efecto de él Pues es muy bueno la verdad Obviamente voy a traer el 1-1 Tiro esto Vamos a tirar el que tengo bufeado Aprovechando Vamos a pegar a la cara Vamos a meter esto Y vamos a meter esto otro Es que la explosión de cadáver Si me va a alcanzar a barrer la mesa De esta manera Me la juego Porque si pega aquí Con esto La explosión de cadáveres Van a ser 6 de año Porque va a obtener un cadáver más Bueno es que independientemente También tenía poder de héroe Y pegaba Y va a hacer la explosión de cadáveres Es que todo depende Si la tiene ahorita en mano Ok asfixiar Que creo con la visir No me deja hacerle Lethal Tengo 12 de nuevo 12, 13 Y 6 Son 19 No tengo ahorita Para robar cartas El problema del turno 8 También es que en turno 8 Ya puede tener la épica en la mano Para barrar mi mesa Supongo que va a ser Ah no Faca Me la puedo jugar aquí De esta manera Airface Y ver que no tenga Pensando que no tiene Como barrar mi mesa Que lo más seguro Es que si tenga Es lo malo Contra los de control Kai siempre tienen cosas Para barrarte mesa En caso de que no tuviera El siguiente turno Tengo bloodlust Me gustaría motor de robo Ahorita Obviamente Va a pegar la cara Para tirarle 8 Y barrarme la mesa Como ya había dicho Anteriormente Era obvio Que iba a hacer eso La verdad Poder face Y tirar un totem No le saco Mucho valor A eso Tampoco Ocupo aquí Robar El ancestral Para Poder robar cartas Si tiene la carta De 2 Que le da salud Yo creo que me rindo Ya no tendría Nada que jugar Me la juego Me la juego Me la juego Con esto La amalgama Tiene muchas más cartas En mano Que yo Tiene más presencia De campo No creo Poderle ganar La verdad No creo Yo con 3 No creo Poderle ganar Ocupo La presencia De campo Rápido No me salió El totem Que buscaba Y Y pues ya En turno 5 Con cadáveres Puestos Ya es más fácil Que me pueda Limpiar la mesa Entonces Se pone Complicado La coja Me tocó Contra Una Un pícaro Me voy a quedar Así Por el caso Del robo De cartas Nada más Me salió Brutelost La carta De las piranhas Está bien Tira Lo costó Uno Puedo Tira Lo costó Dos Para buscar Cartas Lo único Que me podría Incomodar De pícaro Es que fuera El Miracle Y invoco Un esbirro fuerte Rápido Pero parece Que no lo va a hacer Así que No me incomoda Tanto Vamos por Totem Mientras puedo Estar metiendo Totems Cómodamente Me Está bien Uff Quiero de perdida Sacarle Un poco Más De valor A esta Carta Así que Así que Ok Voy a Subirro Una Legendaria Ocho Cartas En Mano Si invoco El totem Ok Pero es que Si invoco Las dos Pirañas Puedo Traerlo Si no invoco Las dos Pirañas No puedo Tengo que ir Por las dos Pirañas Aunque me hubiera Gustado Meter este Para darle Salud A este Pero tengo Que hacerlo Así Y Espero Espero Que no me Pueda matar Al totem Este Porque Es el que Me va a dar Mucho Valor Porque Ya que Está Wifeando Los esbirros De costo Uno El poder De héroe Cuenta Como un esbirro De costo Uno Puedo Meter Estos Dos Voy a Poder Meter La cosa A las Profundidades También Algo De costo Cinco Preparación Ok Wow 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 Que he tirado Eso Me hace pensar Que no tiene Como tradearlo Y tiene Miedo Ok Muy buena Jugada La verdad Muy Muy Buena Jugada Pueden ser Varias Cosas Las que Puso Ahí En En Su Herve Voy a Pegar Pero con El arma Voy a Tirar Este A ver Si No Lo Niega Siguiente Turno Ya que Puedo Meter Al Murloc Yo creo Que Le voy a Sacar Muchísimo Valor Ya Destruye El arma Me hubiera Gustado Quedarme Con El arma Breakdance Supongo Que para Buscar Destruyame La siguiente Arma Que meta Pega Y va a Traer La piraña Ok Ah Miren Miren Salió Bien De todas Formas Porque ahora Cuando mueran Los esbirros Van a Buffear A Van a Buffear A todos A todos Los demás Y Creo Que aquí A menos Que tenga Algo Que pueda Barrer Campo Con una Carta No Va a Poder Ganar Aparte Que tengo La jugada Bloodlust En ese Turno Son 4 6 7 Son 12 Más 18 Son 30 Daño Y aunque Haga Esto No le Alcanza El mana Como para Tirar Su Su Colosal Así que GG Vamos Pasa El turno GG Ok Vamos a ir Por otro Combate A ver Que tal Ok Me acaba de tocar Contra un Demon Hunter Demon Hunter Me da un poquitín De miedo La verdad Por el hecho De que Existen Tres versiones Muy fuertes Del eco Ahorita Que de hecho Me gustaría Me gustaría Armarme Único Malo Es que No tengo Los Recursos Para armarme Los deck Yo de Cazador de Demonios No tengo Casi nada La verdad Ok Mete este Uno Puedo pegar Con el arma Así que Lo voy a hacer No quiero dejarle Control de mesa Aparte Invocar Totems Nunca está mal También puedo Buffear La evidencia Totemica Puedo tomar Dos opciones Aquí Yo tiro Poder de héroe Meto esto Pero yo creo Que poder de héroe Para ver si sale El Totem Que cura Salió El Totem Que cura Muy bien Salió Otro De los Que das Daño Está muy bien También Es un deck De reliquias Vamos a pegar Aquí Así Vamos a buscar Algún Totem Bueno De aquí Y justamente Salió Este Que es Muy bueno Por face O puedo invocar No Es que si invoco Un Totem Eh Puede meter Puede tirar La carta Que infringe Daño a todos No me conviene Que haga eso Entonces Yo creo que Mejor así Igual ya Buffio A sus Sus Otras cartas Ok Cartas de marginado Puedo traer Aquí Con Tres Tres Tiene que Traer Con El Dos Uno A uno De los Esbirros Otra de Ahí No puedo Tirar Este Yo creo que No puedo Aguantar Y tirar Este Nada Más De hecho Me conviene Más Aquí Porque Este Tiene Más Salud Y en Caso De que Me Traer Los Esbirros Ahí Ya Si puedo Meter El combo De Tirar Este Junto Con Evidencia Totémica Y aparte Tengo El arma Así Que Está Muy Bien Y aquí Creo que Es Lethal Porque Tengo Bloodlust Son 4 Son 12 Más 11 Ya Gané 11 Más 5 16 Ok Muy Bien Fue muy Bien Este Otro Match Y pues Hasta aquí Voy a dejar El video Chicos Espero Les haya gustado El deck Esta versión Pues La verdad Está muy Interesante Porque Mete Varias Costas Costo Uno Para Justamente Con El Anchor Y Pues Es La versión Que Se Está Utilizando Actualmente Para Que La Conozcan Si Alguna Quiere Probar Voy a dejar El link Del deck En la Descripción Nos vemos Hasta La próxima